Hola a todos, comunidad mamadísima. Bueno, quería avisarles que voy a estar transmitiendo en SeiyaTV y hice un canal secundario que se llama HolaSoyGokuShorts, donde voy a estar subiendo exclusivamente los más yap y demás contenido variado del canal. Se los voy a dejar acá en la descripción y en el comentario fijado, así que los espero, por favor apoyenme en ese canal que es un proyectito que va a ser a largo plazo, pero bueno, va a costar al principio, así que se los agradezco chicos. Un abrazo grande y gracias por estar siempre, en serio que aprecio mucho el apoyo que me dan todos.